y así alex o gobert y bienvenido este es tu momento este es tu set un público fantástico pero que un público que ha disfrutado como nunca del programa os ha gustado o no qué maravilla público que sabe mentir cara de frescos claro correcto a ti qué te ha parecido el programa que destacarías de todo lo que has visto pues mira me ha gustado mucho lo que es el principio la parte del medio y ahora un poco el final claro sí 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 no hay nadie sintetizando como él en este país perfecto oye tenemos que comentar algo por favor que me han hecho los reyes mira qué maravilla qué te ha pasado te lo has hecho tú o me lo ha hecho mi querido amigo domingo de cenic que son unos genios y yo le he dicho algo que yo pueda llevar en una maleta y mira porque si no cuando tengo que llevar la banda entera y pierdo dinero que me dice todo esto es plegable articulable y se mega se cierra se madre mía ahí te cabe un japonés incluso no bueno pues nada este es tu momento tío de qué quieres cantar hoy qué tema hoy vamos a tratar un tema muy peliagudo que es el aborto hostia muy bien podríamos esto jugar fuerte o sea podíamos haber escogido no sé los chandals de fidel castro pero hemos pensado un mejor aborto sí sí me he intentado meter en la piel de un feto y ver qué pensaría bienvenido a mi mundo ya tenéis algo en común bueno pues se lo dedicamos a gallardón no es y bueno a todos aquellos que piensen así perfecto señoras y señores alex odogarty adelanta lo admito yo soy un feto pero repito solo un boceto y no sé ni el alfabeto pero prometo que ya no sé si quiero salir con la que me espera por ahí pregunto ya que te importa tanto mi vida me garantizas que tendré alguna salida si por si acaso tú me harás caso y me darás trabajo a mi mamá yo sé que esto no es ningún juego pero para qué quieres que salga ya si es que luego te doy igual guagua un te doy guagua guagua te doy guagua guagua yo sé que esto no es ningún juego pero para qué quieres que salga ya si es que luego te doy guagua guagua te doy guagua guagua te doy guagua guagua guau guau i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!